Bueno, si hablamos quizás es mejor, para entender nosotros, después ponemos un subtítulo. Esto de acá es la cumbre del Cerro Cristales. Ya sabemos por qué se llama Cerro Cristales, pero no lo vamos a contar. Y si giramos un poquito para la derecha, vemos un poco para atrás, allá lejos se ve el Cerro Negro, creo. Bueno, allá creo que se ve el Cerro Negro, acá me parece que eso sería el Cuernos del Diablo del otro lado, aunque no estoy seguro. Vamos a girar. Ahí está el Cerro Carby, o el Cerro Cumpleaños. No, el Carby era el gordo. Ah, verdad, verdad, es verdad. Ese es el Cerro Cumpleaños en honor a Carby, pero el Cerro Carby no está acá, perdón. Bien. Bueno, y ahí hay todo un colcito con el hermanito, que no sabemos cómo se llama. Atrás de esto se ve un poco el bonete, pero está oculto. Y ahora, porque estamos justo en el filo, la Laguna Cretón. Atrás de eso se adivina la caída abrupta para la Laguna Azul, que debe tener más o menos todo ese ancho. Muy grande. Eso supuestamente es el Cerro Punta Negra, aunque no miramos el mapa, aunque posiblemente esté más a la derecha también, no le vemos todavía. No le vemos todavía. Allá, atrás, está la Laguna Jujuy. Y ese es un amigo de la casa, con todo respeto, señor. Y más allá atrás... ¿Se ve? Sí, sí, vos ni salís. Más allá, voy a hacer un zoom, por más que se vea el volcán de Chile, el Puntiagudo. No sé por qué le dirán Puntiagudo. Después lo vamos a buscar en internet, porque en internet está todo. Y si seguimos para allá, bueno, estará atrás de eso, un poco atrás de eso, tiene que estar el Valle del Río Frías. El Lago Frías tiene que estar para ese lado, y ahora damos la vuelta. Y acá hay unas piedras grandotas, y ahí está mi novia. Esto es imposible de escribir, así que creo que más que otra panorámica más, no voy a ni siquiera intentar hacer, porque es muy, muy, muy frustrante dedicarse a filmar.